Hey hola a todos otra vez, aquí en un nuevo episodio de Escapa de la Bestia Y bueno como saben la ultima vez nos quedamos en el mal karma que tuve 3 racha triple de victorias y despues racha triple de muertes Catastrofico pero bueno, a ver si ahora nos va un poquito mejor Y a ver si ahora si les puedo enseñar las armas hechizadas Porque no he podido, porque una por ganar tanto, tan rapido y otra por perder tan rapido Asi que, bueno pues ahora si vamos a intentar, ah, ok Y bueno pues nada, pues ya entramos Oh miren ahi esta celopan Y bueno aqui esta la bestia Que nos mira con mucha lejania Nos quiere matar Y bueno Ay, 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 ahi, 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 ahi Me pierdo, me pierdo Y como les dije esa arena del alma es una trampa Asi que nunca vayan por ahi Y bueno esta muy bien Corredor a 5 Tiempo 377 Hay que acabar con la bestia Distancia de la bestia 2932 Por cierto les queria decir que ya subi un nuevo video de El primer video de episodio de los juegos del hambre Les recomiendo que lo vean Estuvo bueno ese video, a mi me gusto a mi parecer Y bueno les invito a que lo vean Y que si les gusta le den like Compartan, no se Y bueno si les esta gustando los videos que estoy subiendo Como les digo, casi les estoy prometiendo que voy a estar subiendo uno Como por lo menos unos diario Y bueno pues Les invito a que se suscriban Para que no se los pierdan Si les gusta Y bueno pues Esta muy bien Que Que se suscriban tambien Para Que den like Para que Como les digo siempre Que me gusta sentir que participan Asi todo Se siente bien Y bueno pues Si Si les gustan los videos Pues les invito a que se suscriban Y bueno pues Si les gusta No hay porque No suscribirse Verdad Si les gustan pues Hasta mejor Es para ustedes Porque asi ya pueden ver Todos los videos Sin perderselos Si les esta divirtiendo Y bueno pues Esta muy bien Yo pienso que esta muy bien Yo siempre me he suscrito A cualquier canal Que me gusta Porque bueno Son los gustos De cada quien Y bueno pues Eso se respeta Y bueno pues Si Si bien Los que pasaron Estaban hechizados Creo que ya no va a haber nada Veamos Ah si Miren Aqui estan todos Todo el hechizo Irrompible Todo 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 esta full Y por eso les digo Que es muy facil Ganar con esto Y bueno pues Esta vez tuve oportunidad De enseñarselos Y bueno Esta partida Me fue muy bien Pero No mate a la bestia Pero pues Algo Esta bien Bueno pues Y Aqui En otra partida Vamos a esperar Que comience Voy a grabar Espero que si Pero si Yo pienso que si Voy a poder Ademas de que Me gustaria que comentaran Que quieren que suba Asi ya Me voy a los gustos De cada quien Y bueno pues Estaria muy bien Y Y bueno También si algún día Me encuentro a Vegeta En el server Voy a grabarlo Como episodio especial O a cualquier youtuber Lo voy a grabar Vamos 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 Allí viene la bestia Ahi esta Si me caigo Me cae Las escaleras Ahi esta Para mi Ese es el Parcón mas dificil Bueno Ya Ya que superas ese Ya todo va a ser muy facil Ahí estoy Hierro Y bueno Miren como ven Ya esta muy lejos La bestia Pero Ah No No A esa muerte Le llamo Arder en llamas No 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 Y bueno Vamos Aquí esta la bestia Ven No se que hace Aquí En la arena Del alma La estan trolleando Se esta trolleando Alla mismo Porque Como saben Este es una trampa Trolleate Vespa Trolleate Sabes que Yo pienso Que va a pillar La bestia Miren Miren como pilla Miren como pilla Si le Si tarda mucho Esta partida Me salgo Porque no No quiero Estar expectando Todo el tiempo Salta Como les dijo Me gusta practicar Aquí ¿Saben que? Suerte A los Normalitos Miren Miren como se ve Que vista Tan hermosa Y Ya Ahí viene Ahí viene Que va a pillar Que va a pillar La bestia Que va a pillar Ahí viene Y que va a pillar Como les digo Es muy fácil Matarle a la bestia Cuando todo hechizado Así que Adiós Yo no gané Pero Lo vi Vi como mataron A la bestia Tomaba mi venganza Uy Ya Y bueno Esperamos a la siguiente Miren Miren Me gustan estos skins Que brillan Y los falsos Vegetas Siempre suelo Encontrarme Con por lo menos Un falso Vegetta En cada sala De juegos Del hambre Escapa de la bestia Y todo Así que Uno De cada Dieciséis Personas De minecraft Ven a Vegetta No más Y bueno Pues Aquí Miren Como ven Hello Race World Aquí es para Expectar Pero no puedo Porque no soy Dios Héroe Soy un Civil Aquí está Un falso Vegetta Falso Vegetta Hola 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 Un especial Un especial Viendo un falso Vegetta He iniciado Y como se vean Este Para mi es El nivel Más difícil Para este Parkour Que me hace Muy difícil Y no sé De dónde Sacar las armas Hechizadas Siempre veo Que las toman Pero yo no Yo no puedo Yo no sé De dónde Y Pues siempre Termino Pillando O O ganando Pero no por Mi propia mano Sino que Corro 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 Corre Corre Ahí viene La bestia No quiero Mirar atrás No quiero Mirar atrás No quiero Mirar abajo Si Vamos Vamos Y bueno Si quieren Que suba algún Mapa No sé Algo Ustedes Mándenmelo O algún juego Que no sea Minecraft También O algún Minijuego De Minecraft No sé Lo que sea Ustedes Me lo piden Y yo lo hago Ay miren La bestia Y no me tiene Que ver Ay me vio No No Me vio Bueno No sé Cuánto llevo Del video Gané una Perdí dos Cada vez Voy a ser Diferente Y bueno Pues Estuvo buena La partida No sé Bueno Como les parece Si les gustó Denle like Comentar Y compartir Eso me ayudaría Un montón Nananazo Y les agradecería Mucho Y bueno Suscríbanse Si quieren Ver mis videos Como les dije Voy a subir Por lo menos Uno diario Y bueno Pues Si llegaron A esta parte Del video Está muy bien Gracias Y bueno Pues Hasta la próxima Soy un espectador Uy Puedo volar Y bueno Hasta la próxima Y Adiós Y bueno ¡Suscríbete!